Veo que todo el mundo nos está diciendo hola, así que veo que en principio no hay problemas. Si alguien no nos oye, que nos escriba. Sí, para eso tendríamos a Isan, el soporte técnico, que nos va a ir diciendo un poco las premisas, ¿no? La gente que no pueda oírnos o que no pueda vernos, cómo solucionarlos. Aunque bueno, luego tú, Alex, nos vas a contar también un poquito cómo funciona toda esta herramienta. No os preocupéis, que explico la plataforma rápidamente, pero para nosotros también es la primera vez. Así que sois los conejillos de India, tanto vosotros como nosotros. Cualquiera diría que tenemos... Que no critiquen, que no critiquen. Alex, parece que estamos en el salón de... Bueno, yo estoy de hecho en el salón de mi casa, pero que parece que estamos solos y parece mentira que tengamos ya subiendo 70, 72 personas escuchándonos, ¿no? A otro lado. Esto es increíble. Diferentes países, seguramente, diferentes países, de todos los lados del mundo. De Latinoamérica, creo que tenemos desde Colombia, Uruguay... Sí, sí. Tenemos por aquí en el chat a Marta Caparrós, socia fundadora de Juan, que nos está escribiendo desde Australia para acabar de completar el círculo. Aquí hay gente, uno de Mallorca, uno de Colombia, de Londres... El de Londres se equivocó de sitio. Oye, pero tú, ¿dónde estás viendo eso? En el chat. De Salamanca, de Chile, mira la gente. Bueno, vamos a dar un saludo aquí a todos, de Madrid. Desde Barcelona. Sí, bueno. El de Madrid, ya veis que no tiene mucha pinta madrileño. Es un australiano camuflado de madrileño con estas greñas. Es lo que tiene vivir tanto tiempo allí. La buena vida, ¿eh? Te nimitizas, te nimitizas con la gente. No hay peluquerías. En Australia no hay peluquerías. Y con el pelo cortado. Madre mía. Y yo con este pelo de repipi. Lógicamente no estás en Australia. Tú tienes peluquerías ahí, ¿no? Aquí hay, aquí hay. Me obligan. Aquí en el trabajo te obligan. Las libertades injustas. Bueno, ¿qué dirán? Estos dos son normales, ¿qué hacen? Sí, empezamos, ¿no? Pero estamos dando un poco de tiempo, en realidad, para que la gente se vaya conectando. Debe ser que la gente llegue tarde, llegue corriendo con las prisas, el ordenador, que no funciona la conexión a Internet. Bueno, cosas del dinero. A nosotros nos costó tres sesiones a acabar de entender cómo funcionaba esto. Y aquí veo a la gente que escribe como si lo hubiese usado toda la vida. Así que... Yo tengo un pisado de vuelta. Creo que no somos muy eficientes. Un canario. Muy bien, muy bien. Hemos sido muy puntuales. Muy bien. Bueno, a todo el mundo. Venga, va. Lánzate. Ya hemos dado cuatro o cinco minutitos para que la gente se ría de nuestras pintas. Lo mejor es que hagamos una pequeña introducción, ¿vale? Para que vean, para que sepan quiénes somos, de dónde salimos tú y yo. Que no digan estos dos que aparecen aquí, se nos han colado en el ordenador. Voy a hacer una pequeña introducción también de lo que... Un momento, un inciso. Nos acaban de decir guapos. Nada, ya está. Es simplemente esto, mira. Que solo me lo dice mi madre. Y por otra que me lo dice, creo que era importante remarcarlo. Yo creo que debe ser ciega. Debe tener algún problema. Ponte las gafas. La webcam. Bueno, bien. Pero he escuchado alguna cosa, Alex. Deja de leer el chat porque si no, esto no hay que ser. Sí, vale, va. Lánzate, lánzate, lánzate. No empezamos nunca. Voy a poner el chat privado que tengo contigo porque si no, esto es una locura. Isa es quien va a tener que leer todos los mensajes de la gente e intentar ayudar en lo que pueda a la pobre. Ahora les contaré un poco cómo haremos todo el programa. Preséntate. Sí, primeramente dar las gracias a todo el mundo que se está conectando y que es de agradecer su participación en este experimento, como tú bien dices, que no es conejillo de indias, que es un poco para todos nuevo y que si yo creo que sí, que tendrá éxito, pues lo seguiremos repitiendo en otras ocasiones. Pero de todos modos recordar que se está grabando, que lo tenemos grabado, que lo emitiremos o lo difundiremos en nuestras redes sociales. Así que aquellos que se lo están perdiendo o que en algún momento tienen algún problema de conexión, pues que lo podrán volver a ver en sus casas tranquilamente, a cámara lenta, a ver cómo a Alex se le mueve el tupé y cómo a mí, pues, es un normal. Entonces, tranquilos que esto se está grabando y podréis verlo en otra ocasión. Bueno, dicho esto, yo presentarme, mi nombre es Juan, soy cofundador, como ha dicho Alex, con mi socia y amiga Marta Caparrós, que nos está viendo. Un besito, cariño. Y únicamente, pues, decir que toda esta plataforma, este grupo de soporte que nos gusta llamarnos, lo iniciamos hace ya tres años con la intención, con la única intención de dar la posibilidad a todo el mundo de gozar de esa experiencia única que para nosotros es vivir en Australia. Tampoco quiero enrollarme mucho con todo esto, Alex, que también es adelantarnos a la presentación, que luego iremos comentando qué es lo que OsiYouTube hace y todo esto. También indicar que para más información tenemos la web www.osiyoutube.com, donde todas estas cosas que estoy diciendo viene más amplio, más detallado y mucho mejor explicado de lo que estoy haciendo yo. Pero, bueno, básicamente que tengan en cuenta esto, que la web tiene todo explicado, pero que vamos a intentar con esta presentación, con esta charla, pues, acercar un poquito más la información, incluso dar un poco de información extra de primera mano en tu caso, que seguramente no aparezca en la web, así que, pues, todos aquellos afortunados, que veo que más sigue subiendo, sigue subiendo a los ochenta y tantos, pues, disfruten de esta información de primera mano tuya y algunos, no voy a decir secretos, pero algunas, llamadelo, vamos a decirlo en español, tips, consejos para, para a lo mejor abrir unos enfoques que ellos no tenían previstos o que no se habían informado o que no, o que no, básicamente no hayan encontrado la información en internet. Bueno, por esto, yo creo que ya puedo dar paso a tu presentación, Alex, que te conozcan un poquito, porque tú eres ex estudiante de OSI YouTube, tú estuviste en Australia haciendo un curso y viviendo una experiencia, y te agradezco que estés aquí con nosotros contándonos detalles de todo ello, tus intimidades y tus secretos. Te voy a contar los secretos. Te voy a contar todo. Esto lo tengo grabado y se lo voy a enseñar a tu madre. ¡Ay! Cállate. Suerte que no llegue internet en mi pueblo. ¿Qué te iba a decir? Primero de todo, por aquí comentan que no te muevas tanto porque se corta. No sé qué tiene que ver el moverse con que se corte, pero bueno, como lo han dicho un par o trece personas, yo te lo digo. Y como sé que no lees el chat, que pasas de todo, pues yo te aviso. No puedo estar a todos. Correcto. Entonces, como decía Juan, yo fui estudiante de OSI YouTube, yo acababa la carrera, y en esta charla a mí lo que me gustará un poco explicar es, antes de ir a Australia, por qué he decidido ir a Australia, cómo consigo encontrar OSI YouTube, qué me ofrece para decidir ir con ellos, qué me encuentro en Australia, oportunidades, cosas que hay que tener en cuenta como estudiante que vas ahí, y después también lo que me ofrece esta experiencia, lo que he conseguido a través de esta experiencia aquí en España. Creo que son los tres puntos que nos interesan un poco todo el mundo, y que el último punto es de qué te puede llegar a ofrecer esa experiencia después. Mucha gente no lo tiene en cuenta y es realmente un valor añadido, que siempre hago la misma comparación, que creo que en mi caso, en mi currículum, incluso me ha llevado más valor añadido el hecho de haber estado en Australia sobreviviendo por mi propia cuenta que no haber hecho un máster. Es un ejemplo tonto, pero claro. Entonces, antes de nada, os vamos a poner un vídeo que explica la historia de una chica, como me ha parecido como, bueno, yo no llego a chica, pero más o menos a mi estilo, para que os hagáis un poco la idea vía vídeo y veáis un poco cuál es el concepto de Auxiu2. Os lo pongo, son tres minutos, y a partir de ahí nos lanzamos. ¿Esto es Byron, Juan? Sí, esto es Byron Bay. Es Byron Bay, ¿no? Sí, esto es Byron Bay. ¡Gracias! 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 Y esto también, bueno, son estas pequeñas anécdotas! Y el buen sistema educativo, por supuesto que me preocupaba el hecho de poder ir a un sitio donde me pudieran ofrecer una calidad de cursos que fuera bueno. ... y en este caso, Auxilio tiene montado un sistema de feedback de solo coger los colegios que previamente alguien ha estado, de manera que se va siempre eligiendo y optimizando la lista de colegios y esa es una buena manera porque cuando tú te vas al otro lado del mundo, escoger una universidad o una escuela, es muy complicado. si tienes un apoyo que te pueda decir exactamente qué es lo mejor para ti para tus necesidades esto es importante esto eran un poco los puntos que a mí me tiraban de australia después por supuesto iba por la idea del sur y de que quería vivir en australia pero si miramos de manera objetiva estos son puntos muy importantes a tener en cuenta porque ha sido tú claro yo empecé a mirar lo de australia siempre me ha gustado mucho viajar este había estado por bali por eeuu y tal todo era bastante fácil pero cuando empecé a mirar para ir a australia la verdad es que se me complicó todo mucho lo veía muy complicado me pedían primero un colegio que tenía que demostrar estar apuntado en un país para después hacer el visado cuando me decían que después del visado quizá me lo denegaban entonces qué hacías con el curso era todo muy complicado y empecé a mirar por internet y encontré a australia aparte que marta caparrobas y leticia martínez que también es una de las colaboradores de ahí son de mi pueblo de aleya y ya tenía las que hacía más o menos hablé con ellas y siempre remarco como primer punto lo que me flipa de este tema es que se ofrece un servicio gratuito y personalizado sobre todo gratuito qué quiere decir esto que todo mundo se lo pregunta de qué vive juan de qué vive juan juan crear un sistema muy muy bueno en el que pactaron con escuelas con las que ellos veían que eran potenciales para las necesidades la opción de traerles estudiantes sin subirles el precio total de lo que sería la matrícula y así poder hacer un vínculo con australia de manera que cuando contratas australia no pagas nada yo no sé en sudamérica y tal pero en españa todo lo que es gratis nos tira así que para mí fue el punto clave después todo lo otro secundario después colaboradores en todas las ciudades qué significa esto que cuando te decides ir a australia con australia tú tienes la posibilidad de adecuar un poco como decía de personalizado a poder encontrar la ciudad que más te corresponda y que te puedan encontrar el colaborador que pueda ofrecerte pues más ayuda y más consejos el otro tema que fue esencial es el tema de todo el tema de apoyo online para trámites y dudas cuando se hace el visado es muy complicado y aunque youtube en el momento de hacer el visado te ayudan vía online por skype hacerlo todo y que no lo hagas mal después todo el tema del avión cómo coger el avión para que te salga mejor cómo organizarte para poder llegar ahí no tener una mano delante y detrás y a través de experiencias de estudiantes que es lo que lo que ellos tienen y que la mayoría todos los colaboradores han sido estudiantes permiten pues ir directo al grano pues mira si al final quieres ir a sydney hacemos el visado correspondiente a los meses que quieres estar y con el estudio que quieres hacer explicamos una vez cuando llegues ahí cuál es el chatter más o transporte público que pueda llevarte directamente a tu casa y después todos los servicios que ahora contaré en la siguiente slide que es lo que lo que permite que cuando llegas al otro lado del mundo porque en el caso de españa al otro lado del mundo puedas a la primera semana estar ahí como un pez en el agua en el sentido de que te conozcas como la ciudad como si fuera tu guía entonces dime juan creas que es decir algo no no quería interrumpirte pero y más que nada porque ahora viene la esta slide con un poco en la descripción de lo que el colaborador realmente hace por el estudiante porque muchos casos pues la verdad que a lo mejor es culpa nuestra pues un poco sé yo creo que hay un malentendido a la mejor información entonces la gente espera que esta persona que está en australia viviendo pues haga ciertas cosas que en realidad pues tenemos que entender que no no están para ello entiendes pero describe un poco tú también tu experiencia como en el colaborador y así lo comentamos en mi caso cuando yo decidí que quería ir a australia en mi caso decidí gold coast que era un buen sitio para surfear y encontrar trabajo fácil porque hay una gran oferta de turismo contacte con el hermano me pusieron en contacto con leticia martínez que está está viviendo en bayron bay primero de todo me preguntó que quería le dije que quería estar medio año siete medio año más o menos en australia me realizó un plan y un visado especial para esto que eran cuatro meses y medio de curso de inglés y después un mes y medio de vacaciones y repartido más o menos como suele ser más práctico pues tres meses de clases un mes de fiel de vacaciones y tres meses más de clases una vez tuvimos claro cuál era mi colegio y dónde quería ir realizamos el visado que como decía anteriormente me ayudó en todo momento y lo dejamos hecho fue un momento si lo haces solo es como cuando la primera vez que haces la declaración de irpf y una vez conseguí los billetes que también me aconsejó la época mejor para comprarlos teniendo en cuenta el tiempo que me faltaba cuando llegué a australia en su caso ella me consiguió una casa que tenía un contacto porque tienen contactos por todos lados y me consiguió una casa para poder estar cinco o seis días temporalmente y que yo pudiera buscar pues un sitio para vivir la mayoría de ocasiones lo que os van a mirar es un package un back package de estos o uno de los buenos sitios que puedas ir que esté bien comunicado pero teniendo en cuenta que después vas a la escuela y tal encontrar una casa de estudiantes es muy fácil pero sobre todo como mínimo tener el primer paso abierto porque cuando llegas ahí y tienes que ir a algún lado es bien saber que dónde vas a ir está bien por otro lado en este caso me dio guzman que estaba ahí en surfer paradise me llevó el primer día a abrir la cuenta bancaria una cuenta bancaria que necesitas para tener el pvn para poder trabajar a nivel legal y esto quedó solucionado en cinco minutos cosa que bueno pues si hubiese llegado solo hasta que no hubiese enterado que necesitas el pvn y cómo hacerlo es un lío pero bueno con una persona que ha hecho 10 aperturas de cuentas bancarias parece fácil después paso seguido número de teléfono lo ponemos aquí que parece una tontería bueno hoy en día con el whatsapp y todo ya nos vemos todos bueno somos muy dependientes de los móviles pero sí que es muy importante en australia porque todo el tema de trabajo necesitas el teléfono todo el mundo se comunica vía teléfono y si no tienes teléfono no tienes trabajo ni te va a llamar nadie así que el siguiente paso más importante todo es conseguir teléfono y esto es lo bueno de tener una persona y que lleva tiempo que sabe exactamente las culturas y cómo funciona el tema y después el currículum un poco diferente que los de aquí y te ayudan a hacerlo un poco adaptado a las necesidades que después hablaremos un poco de cómo encontrar trabajos al principio y después apoyo en la búsqueda de trabajo me aconsejaron que es lo que comentaré en la siguiente slide cuáles son los trabajos más fáciles de conseguir al principio para conseguir yo una estabilidad creo que hemos perdido a juan pero bueno sigo yo para poder conseguir un poco de estabilidad a partir de aquí si después quieres buscar algo que se adecue más a lo que tú buscas pero bueno sobre todo cuando llegues puedes encontrar un trabajo que te puede ofrecer esta calidad de vida y un buen sueldo que ahí se gana bien la vida así que creo que es importante encontrar rápidamente algo que te permite vivir y que te dé libertad de después de hacer cosas porque si no trabajas sí que es un poco caro todavía y después consejos para mí fue muy importante que por ejemplo Guzmán me enseñó rápidamente cuál era el supermercado más barato dónde comprar almohadas dónde ir a dónde están las birras más baratas del miércoles donde tenía donde había las mejores olas que tenía que ir a visitar y como decía antes a través de todo esto permite que en menos de tres cuatro días consigas estar ahí en Australia y con la sensación de que tienes todo un poco dominado que sabes un poco todo que cómo funciona y esto te da una comodidad y una facilidad para después un otro trabajo que la verdad es que para mí no tuvo precio entonces como comentaba creo que esto es importante no como decía al principio Australia es calidad de vida número uno pero es un sitio caro sí que es verdad que cuando trabajas la relación de lo que se gana a lo que gastas es mucho mejor que lo que tendríamos en países europeos yo en mi caso los márgenes de ahorro que tuve fueron bastante grandes después me permitió viajar y esto aquí en Europa no me hubiese pasado trabajando de camarero de ayudante de cocina como estuve yo entonces yo aconsejo o en general aconsejamos que cuando se llega para encontrar un trabajo rápidamente estos son los mejores housekeeping que es ayudar en limpieza en cualquier sitio limpia platos que es durillo pero es un trabajo lo vas a conseguir seguro camarero si tienes un nivel de inglés mínimamente bueno y es de hecho el trabajo que te va a ayudar a mejorar a aprender más inglés jardinero muchas ocasiones gente que nos hemos encontrado con gente pues que acaba siendo jardinero y es un buen trabajo se paga muy bien y babysitter un poco al au pair hay muchos tratos de poder estar alojado en una casa a cambio de que cuidas a sus hijos y a la vez también te pagan te pagan algo hay manutención o lo que sea sobre todo cuando vas con el currículum en la mano adaptado a cómo te han explicado que hay que hacerlo los ya o sí es muy importante cuando vayas a los locales yo aconsejo empezar por locales pequeños no sitios yo por ejemplo empecé con hoteles grandes y tal parecía guay la idea pero tienen unos sistemas de coger a gente que es normal con empresas más grandes de que lleva tiempo entonces lo bueno de ir a un local pequeño un bar un algo mediano permite que puedas tener el trabajo el día siguiente oa los tres días porque es muy importante entender que es un país de muchos estudiantes y la gente entra y sale constantemente o sea que hay muchos trabajos que están entrando y saliendo entonces cuando vayas a un barón local sobre todo buscar al manager si no está manager no des el currículum no vale la pena el currículum se da al manager y te presentas tú mismo el australian es un poco lo americano a los show es decir que cuando te presentes tienes que tener un mini speech el pitch es el elevator pitch que le dicen y tienes que presentarte en 23 minutos dejando entender que eres una persona muy trabajadora que estás aquí que necesitas el dinero que quieres ese trabajo y que vas a trabajar muy bien tal 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 eso es lo que quieras escuchar y de hecho les gusta mucho la perseverancia significa que si por ejemplo das una un día una vuelta a una calle entera y entregas todo el currículum la semana que viene puedes volver y volver al mismo manager diciéndole que sigues disponible y tal esto les gusta en general y como decía antes pues el pitch preparado entonces esto son las opciones de visados que tenemos a ver si se nos conecta Juan que nos va a explicar un poco mejor todo esto pero básicamente los más prácticos bueno los que se cogen más es el de estudiante el student visa porque este es un tipo de visado que te lo dan seguro después hay el work and holiday que después especificaremos un poco cómo está el tema lo único que son plazas muy reducidas tienes que tener todas unas cosas que te piden como el nivel de inglés con prueba de examen certificado por el tipo de examen que tienen ahí en Australia me parece que el primer ciclo de carrera bueno el primer ciclo de carrera acabado así que ya llegaremos a esta slide porque son unos puntos muy detallados pero sí que es verdad que está un poco complicado todo el tema del work and holiday esperemos que lo mejoren un poco y actualmente el student visa es el más fácil para conseguir una entrada a Australia entonces en mi caso yo estuve trabajando ahí estudiando yo encontré trabajo la primera semana al principio tenía unos currículums en hoteles vi que no avanzaba la cosa y me aconsejaron esto de ir a bar por bar bar por bar bar por bar y encontré un primer trabajo de limpiando platos trabajaba de lunes a lunes por un griego que además era muy duro y bueno me daba para vivir bien cobraba 16 dólares la hora me pensaba que era el chico más listo del pueblo después me enteré que todo el mundo cobraba casi 20 así que me di cuenta que era el tonto yo me iba para casa todo contento y el griego viendo que yo estaba contento con este salario los dos contentos pero bueno me di cuenta que realmente no era lo que tocaba así que al cabo de un tiempo empecé a buscar otras cosas gracias a tener este trabajo previo me permitió conseguir trabajo bueno poderme presentar a otros bares y viendo que había trabajado en otro sitio esto te da una entrada más buena vi una oferta de trabajo de spanish restaurant vais a ver que hay muchos restaurantes españoles gusta mucho lo que es la dieta americana y me presenté a un a una entrevista para ser chef principal y en mi vida he cocinado de hecho en mi casa soy fatal cocinando siempre quemo los huevos que es más fácil de hacer así que yo me presenté ahí dije no tengo nada que pedir estoy en otro lado del mundo y me hicieron la entrevista en mi pueblo me llaman el paella bueno le conté cómo hacía una paella que en mi vida he hecho ninguna me contrataron se pensaron que era el típico español de que sabe cocinar monté un pollo el primer día en la cocina que me echaron esto hay que decirlo pero sí que es verdad que con esto conseguí decir que había trabajado de chef así que en mi currículum australiano ya tenía que había estado chef y gracias a esto conseguí trabajar de ayudante de cocina con un contrato y me pagaban realmente bien me pagaban días de cada día 20 dólares la hora y fines de semana entre 25 y 30 dólares la hora o sea mucho dinero entonces gracias a conseguir este trabajo el estudio inglés viviendo además como decía antes en una casa con 11 personas delante de la playa era tremendo salía a surcar vivía de hecho compartía piso con gente de estonia uno de canadá gente de nueva zelanda Juan te hemos perdido I'm back no te preocupes me he enrollado he puesto a explicar mi vida no te preocupes que ahora me has cortado que me han tirado me he echado fuera madre mía esto no es serio cosas de directo cosas de la conexión los madrileños sí el que no pago la factura como tú dices eso lo decimos no sabes por dónde cogeros a ver por dónde estás por dónde estás estaba explicando lo de que me habían contratado como chef y me echaron el primer día por ser un desastre pero esa anécdota me gusta mucho me gusta mucho es muy buena pero bueno hay que decir que esto pues me permitió ser un chef en mi currículum y entré de ayudante de cocina entonces como decía antes dime que eso tiene una moraleja realmente te enseña que tienes que echarle bastante cara y bastante morro al asunto que un poco te haces tú las limitaciones es lo bueno de estar al otro lado del mundo que vas a quedar en ridículo pero nadie se va a enterar a no ser que montes un webinar con 100 personas y lo explicas bueno es lo que te dije creo que la gente se dedica a esto ya te había avisado que íbamos a saber secretos tuyos y que le ibas a contar todo entonces como decía vivía en una casa delante del mar no era una casa era un antiguo restaurante japonés que un inglés montó ahí pladur por todos lados y habían mil habitaciones compartía casa con muchas nacionalidades y nos íbamos a primera hora de mañana a surfear me iba a clase mediodía me iba a trabajar salía me tomaba mis birras y con todo esto además ahorrando 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 entonces cuando yo se me acabó un poco el tiempo incluso mal empecé a viajar por toda la costa este de australia entonces antes de seguir un poco con la parte técnica para daros un poco de envidia os pongo cuatro fotos de lo que fue un poco mi viaje desde que empecé a cuando acabé para que os deis cuenta que no sólo es el hecho de ir a estudiar ahí sino que también lo que te permite a australia es si trabajas y te lo curras y tal conseguir dinero te coges una furgoneta te viajas por todo el este de bueno por toda australia o incluso lo que hace mucha gente es irse al sureste asiático con la isla famosa de val a conocer nuevas experiencias porque ya que te vas al otro lado del mundo y australia te da recursos para que después puedas moverte creo que es una buena opción a tener en cuenta para los que realmente os decidáis iros ahí de hecho la gente que se decida ahora significa que van a estar en diciembre en australia así que podéis pasar fin de año en vali que está guay la idea está guay entonces rápidamente a ley en australia que bonito esto es típico de perfil esto es surfer paradise donde vivía fijaos de edificios muy grandes golco no que era esto colangata byron bay no otra vez bayron bay es que las fotos van rápido eh sidney bondy beach sidney también más sidney después me fui a tailandia para ver cosas nuevas más tailandia me subí hasta laos mira este es el tren que viene quedado subiendo a laos este palacio que construí con el dinero ahorrado de australia no es broma esto el río mekong para conectar otra vez con con tailandia esto es lo mok habiendo pasado por bali más lombok así que lo que dice es tu viaje en 30 segundos y estuviste seis meses increíble no os vayáis alex te acercas todo en 30 segundos espera espera os silvia castaño es de una chica de mi pueblo decirle a todo el mundo hola 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 silvia nos vemos en australia mejor que más no entonces lo que quiero decir con esto aparte de dar envidia ya que yo ya lo he vivido y estoy pringando aquí trabajando como un tonto bueno me contabas que me contabas alex que el trabajo este gracias a que estuviste perfeccionando tu inglés conseguiste el trabajo en el que estás ahora ahora mismo claro ahora quería comentar esto yo al volver bueno independientemente de que pude hacer todo este viaje con el dinero ahorrado y visité más de cinco o seis países cuando volví tenía que entregar mi proyecto final de carrera y yo iba con la idea de volver a australia porque las cosas no iban bien entonces yo empecé a buscar trabajo me cayeron bastantes entrevistas y todo el mundo me preguntaba por lo mismo por australia por mi nivel de inglés por mi valor y yo veía en las entrevistas bastante gente el máster a mi lado y tal pero sin una experiencia como esta y la verdad es que me di preferencia y actualmente trabajo para una red de inversores privados la de sade y una de las características que les gustó más fue esto así que no solo es la experiencia sino el valor añadido que te lleva a ti mismo y el hecho de ver las cosas con otras perspectivas cuando vives con tanta gente conoces tantas culturas tantas experiencias sabes tirar adelante momentos donde estás al otro lado del mundo esto te da una experiencia que te diferencia de la otra gente y por esto yo insisto tanto en gente que está dudando en cuál es su siguiente paso es un paso de que te asegura que no vas a perder nada o sea es todo experiencia idiomas y cultura si tienes en cuenta estos tres pilares todo lo otro queda en poco así que una vez explicado todo un poco como funcionó mi historia y en que me ayudó a YouTube y que me ofreció Australia yo voy a dejar paso a Juan para temas más aburridos que son técnicos pero yo creo que la gente quizás está aquí esperando por lo tuyo y yo me conecto a explicar mi historia pero bueno ya viene el instante Juan puedes ver ¿no? de hecho esto de opciones de visado si quieres aquí remarcar yo he contado un poco que es complicado lo del work and holiday pero bueno tienes una slide especificando después todo el tema de work and holiday así que a partir de aquí lánzate chico venga todo mío que es la parte aburrida ¿no? como diría la hacemos al contrario ¿vale? no que se van a desconectar me voy a tu casa con tu conexión bueno les has comentado no no me imagino nada de las visas de turistas únicamente algo por algo de la work and holiday como dices les he contado que era un poco complicado y tú estabas caído y he pensado bueno voy a volver al chico se ha ido por un bocata de calamares pero casi visto que ya estás aquí tú mismo empieza por aquí un poco remarcando vale la slide esta como bien dice pone opciones de visado hay otras opciones no solamente estas pero bueno estas son las que más las más comunes y las que nosotros con las que más trabajamos ya a lo mejor para otro tipo de visados se necesitaría a lo mejor ayuda de de agentes migratorios ayuda de personas más especializadas en otros temas vamos a contar las básicas que son de turista estudiante ahora mismo desde hace poquito la work and holiday para españoles aunque ya estaba antes para para gente de latinoamérica gente como de argentina chile uruguay no sé si me dijo alguna otro país para que esté y bueno recientemente para españa también entonces pues hemos decidido incluirla aunque ya te digo que la hablaremos más adelante es tiene tiene unas pequeñas restricciones y limitaciones digo pequeñas entre comillas pero bueno creo que es una posibilidad bastante buena que antes no teníamos entonces es para contemplarla en cuanto a la visa de turista recalcar que hay dos tipos la e-visitor y la visitor la e-visitor es la aplicación sencilla es online gratuita y te dan el ok al cabo de pocas horas y te permite pues visitar a australia para tres meses si luego quisieses renovar o estar más tiempo en australia habría que pasarse a la visa visitor o bueno directamente venir con la visa visitor que puedes estar hasta un año pero en esta visa sí que te cobran recalcar que es ilegal trabajar con la visa de turista si te pillan te deportan ya tenemos se pusieron en contacto con nosotros no hace mucho desde la embajada recordándonos que por favor y quisimos hincapié en esto porque han cogido han sorprendido a españoles trabajando y la verdad que no es nada agradable así que nada recomendable a la visa de estudiante que es un poco la que la más genérica y la que nosotros pues llegamos en su día a Australia porque como ha estado explicando Alex en su experiencia personal pues nos llamaba la atención este país como habla inglesa para perfeccionar nuestra nuestro inglés y para vivir una experiencia única no irte a Londres a Estados Unidos a Inglaterra o irte a a Malta o a lo mejor no con tanto atractivo ¿no? y el hecho del del paro los niveles los niveles de paro pues también nos llamaban mucho la atención este visado el visado de estudiante tiene unas unos requisitos y unas limitaciones los requisitos tiene que ir ligado a un curso eh homologado ahora hablaremos de ellos eh este este curso eh tiene diferentes puede puede durar duraciones puede durar tres meses que es el mínimo o hasta un año dos años según vayas renovando cursos así que el visado de estudiante porque es una pregunta lo digo porque es una pregunta muy típica eh ¿cuántos años puedo estar estudiando? pues muchos ¿no? no es que haya un límite de solo puedes estar dos años sino que va en base a los al número de cursos que tú vayas que tú vayas estudiando eh también como requisito es el seguro médico el seguro médico que es obligatorio y que ha de ser uno particular también lo digo porque es una pregunta común puedo ir con mi seguro privado pues no eh tiene que ser uno en particular eh como ha explicado Alex es una aplicación tú ya has hablado de esto antes ¿no Alex? el tema de las pruebas médicas todo este proceso eh no el tema de pruebas médicas no no justo no bueno pues eh veis que hay dos centros uno en Madrid y otro en Barcelona lo digo para la gente de Latinoamérica que también existen otros centros no habría que viajar hasta Madrid esto es un punto a tener en cuenta eh lo digo porque estas slides no están veo que no están especificadas a Latinoamérica así que hacerles ver que que hay centros repartidos por todo el mundo y siempre se iría al max próximo de de tu ciudad eh el proceso eh la aplicación del visado deseante pues es se alarga en el tiempo no es cuestión de un mes cojo hago todo esto y me piro eh siempre recomendamos ponerse en contacto tres dos tres meses antes de 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 lo deseado para empezar el curso el precio del visado son 535 dólares ahí lo hemos lo hemos traducido a 370 euros pero claro dependerá de la moneda de cada país eh como he explicado antes hay diferentes tipos de cursos que te facilitan o te proveen de todo lo necesario para aplicar por el visado de estudiante eh en primer lugar el de inglés se llama así el ICOS eh existen diferentes tipos puede ser el inglés general el general inglés que lo llaman aquí eh o también existen otros cursos más enfocados a con vocabulario enfocado a diferentes profesiones es ingeniero es enfermeras y y otras profesiones también están los cursos los cursos Cambridge que llevo para mí personalmente hoy por hoy son los que más recomiendo el de venir a estudiar un curso Cambridge hoy por hoy te vas con un certificado no leas el del first o el advance y con aquí pone el IELTS que mucha gente es otra pregunta ¿no? ¿me recomiendas hacer IELTS en Australia? pues si no depende de tu nivel pero yo tiraría más para los cursos de Cambridge básicamente porque desde el enero del 2015 ya existen convalidaciones respecto al IELTS entonces por ejemplo tener un Cambridge advance equivale a un 6,57 de IELTS ahora mismo no tengo en la cabeza justo cuáles son las convalidaciones pero eso podríamos informar más particularmente entonces para mí como experiencia Australia como Alex va diciendo y remarcando es el inglés nosotros promocionamos Australia como destino para aprender inglés y perfeccionarlo y el título de Cambridge advance es el que yo personalmente siempre recomiendo ¿no? es una titulación que hoy por hoy por desgracia en muchas empresas sigue existiendo el tema de la titulitis bueno también entiendo que es una forma de de criba ¿no? un un proceso de de separación decir bueno todos los que no tengan un título en inglés me los quito y aquí no tengo que estar mirando 5.000 currículum pero pero es cierto que el nivel de inglés puedes decir que tienes el FES te lo has sacado hace 15 años o sea que tu nivel de inglés es te puedes imaginar ¿no? bastante malucho pero es cierto que existe todavía el tema de la titulitis de titulitis entonces personalmente Cambridge advance sería uno de los objetivos a tener para el inglés en Australia ¿cuánto tiempo? que nos dicen mucho también ¿cuánto tiempo crees que seis meses, un año, ya se aprende inglés? es es variable ¿no? depende de cada persona y en cada caso pero yo creo que la combinación perfecta serían tres meses de inglés general si ya tienes una base con lo que llegas a lo mejor a un nivel más alto y empezar un certificado de Cambridge y veas el FES o advance en cada caso no quiero enrollarme mucho más pasamos a los PED que veo que me alargo aquí me da escoba Isa me ha puesto en el chat privado dile a Juan que cuando acabe con temas visados que vaya al grano yo creo que es porque yo también me he columpiado mucho bueno, es que tengo muchísimo que contar a mi me dais cuerda y empiezo y no paro bueno, vamos a a resumir básicamente los cursos de inglés y los cursos B los Vocational Education Training que la gente también pregunta mucho esto equivale a la formación profesional aquí en España tenemos los centros TAFE que serían las instituciones públicas semipúblicas y los BED que son instituciones privadas vamos, escuelas privadas, ¿no? remarcar que hay ciertas profesiones en Australia que tienen más salidas que otras hay gente que nos dice yo me quiero hacer un BED de business bueno, está muy bien pero que sepas que formativamente tienen mucho que desear dejan mucho que desear o sea, no es formativo pero, por ejemplo, aquí yo he remarcado de Childcare Hospitality Sport and Recreation o Mechanic son, por ejemplo, algunas salidas que en Australia pues es más fácil encontrar encontrar trabajo una vez que se han estudiado estos estudios estas formaciones voy a ir más rápido venga no, bueno, por aquí el chat están diciendo que te lo tomes con calma que para para ellos va bien o sea, que tienes un encanto chico claro, no pero me imagino que a lo mejor es un latinoamericano que se acaba de despertar que tiene todo el día por delante y y acaba de desayunar está con el estómago lleno y dice por mí como si se queda este chaval hablando todo el día es que envidia es que envidia tiene el día por delante a ver si le suele eso es a Marta, ¿no? Martita ha sido Martita, ¿no? ¿quién ha puesto eso? aquí en Australia se están levantando bueno, no, venga, va vamos un poquito más rápido que por las líneas generales y después sorteo algo, ¿no? vamos a hablar muy rápidamente de la work and holiday este visado como pone ahí new está disponible desde hace unos pocos meses para los españoles requisitos muchos ya decía yo antes tiene su trampa tiene trampa esto no es tan fácil como parece venga, pues me quiero ir un añito a Australia a trabajar y me aplico por este visado para empezar son 500 plazas limitadas a 500 plazas por año tiene unos requisitos de 18 a 30 años necesitas la carta de apoyo del gobierno que esto para esto yo creo Alex que es mucho mejor explicado hay un grupo en Facebook que lo creó una chica con la que estuvimos un contacto muy cercano para esta aplicación de visado y se lo dieron y dijo muchas gracias pues muchas gracias pues vas a hacer un blog pobrecita entonces hay un grupo de Facebook que se llama Work Holiday Españoles en Australia repito Work Holiday Españoles en Australia donde la chiquita esta y otros muchos contestan a preguntas más particulares de la gente ¿qué es la carta del gobierno? ¿qué es la carta esta de apoyo? que cuando dicen inglés suficiente ¿a qué se refieren? bueno pues todas estas cuestiones se van ayudando unos a otros con el feedback de haber estado aplicando por este visado cosa que me parece maravilloso porque debemos ayudarnos unos a otros con la experiencia de cada uno características te deja te permite estar en Australia por 12 meses con visado de trabajo sin limitaciones de horas la única limitación que solo podrías trabajar como máximo 6 meses con cada empresa es decir al cumplir 6 meses una empresa deberías cambiar a otra empresa esa es un por decirlo así un rollo tiene otra palabra pero no la voy a decir hay bastante gente que dice que no es tan difícil conseguirlo y tal no es que sea tema difícil sino que hay una se cripta de una manera que por empezar no sé en otros países pero en el caso de España es muy limitada la cantidad ¿cuántas has dicho? son 500 ¿no? 500 yo estuve el otro día Alex estuve en la embajada de Australia aquí en Madrid y me dijo que todavía no se habían otorgado las 500 plazas es decir que todavía hay plazas vale vale es un dato a tener en cuenta para porque dime dime el problema del a mí lo que lo que no me mola de esto que es lo que me tocaría un poco los huevos es el tema de que no nos convalidan titulaciones de inglés que por ejemplo aquí usaríamos habitualmente y ahí no bueno ya te digo que si tú has obtenido el Cambridge First o Advanced en el 2015 ya te lo convalidan por ejemplo con el TOEFL y con el IELTS hay equivalencia hay equivalencia equivalencia suena mejor pues pero es cierto que eso también es un punto a tener en cuenta que no es fácil hay gente que se está sacando ahora en España el IELTS cosa que ni lo conocían y se están haciendo el curso ahora en España para intentar aplicar por este visado bueno ya te digo que no no es fácil habrá gente que le parece que muy fácil y a otros que les parecerá más complicado también decir que que este que este Work and Holiday este visado tiene las mismas características que los visados para Work and Holiday de Latinoamérica en Argentina Chile y Uruguay así que les puede servir esta información igualmente eh también informar que en nuestra web tenemos en el blog tenemos toda la información como detallada de lo que es el inglés suficiente de lo que es la carta de apoyo y todo esto por si les quiere echar un ojo esto las prácticas profesionales en Australia eh veo que también te sorprendes tú Alex porque es algo bastante bastante nuevo es bastante innovador hemos tenido cerrado un acuerdo con una agencia mediadora en Australia que te ayuda a buscar pues eh prácticas interships una cosa que está muy bien porque mucha gente nos nos escribía al principio cuando Marta y yo estábamos ahí solitos con el ordenador y nos mirábamos y decíamos tendrá que haber prácticas en Australia ¿no? de alguna forma pero pues mira nos ha costado un poquito pero al final lo hemos encontrado bien un puntador de favor si te pasas el día surfeando si te pasas el día surfeando cuesta más encontrar las cosas eh eh lo dices por ti ¿no Alex? porque lo dejamos en el aire en el aire en la red ¿no? surfeando internet claro claro ahora lo entiendo bueno vamos a a explicar un poquito porque hip 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 con estos nombres donde vamos se pueden haber puesto otro nombre ¿no? las prácticas profesionales son las profesionales lógicamente enfocadas a tus estudios ¿vale? así que imagínate Alex que tú decides dejar el trabajo donde estás y venirte a Australia a hacer unas prácticas y dices pues bueno a mí lo que me interesa es relacionadas con mis estudios que sepas que no te van a pagar porque son así de listos y dicen nosotros tenemos un prestigio y bien bien montado ¿eh? sí no tontos entre esto y lo que tienes que pagar para entrar pues sí pero oye hay que tener en cuenta que son unas prácticas en Australia en inglés en una empresa de prestigio claro mucho mejor de hecho pero sí yo estoy contigo para gente que está acabando la carrera o está en esta fase que incluso le pueden llegar a convalidar en la universidad es una buena excusa para que tus padres te ayuden porque al fin y al cabo vas a estudiar no vas a surfear ni a hacer barbacoas ni a aprender a ir en long ni a pasarte el día por la playa de picnic con la furgo hay tiempo para todo ¿no? como siempre digo hay que organizarse pero es cierto que estas prácticas son full time te llevan todo el día y los precios están ahí varían entre 2.000 y 3.400 dólares el máximo son 26 semanas para este tipo de prácticas profesionales ¿vale? luego tenemos las Steepen Intership Program no sé muy bien por qué pero digamos que se diferencian con las profesionales en que sí que están remuneradas con un money pocket que va entre 600 a 900 dólares al mes también van relacionadas con tu profesión si tu profesión está dentro de las de business relaciones públicas marketing o eventos se centran en estas estas cuatro máximo mínimo son de 4 o 6 meses de experiencia profesional en el campo es decir que si no tienes experiencia previa no puedes optar a este tipo de prácticas en tu caso Alex sí que podrías ¿vale? no te estoy intentando vender nada ¿eh? no os pongo no yo sé que estás muy feliz en tu trabajo no pero yo cada vez que hago una conferencia de estas me voy a dormir triste no te lo digo en coña hacer ilusión hablar con todo el mundo explicar mi experiencia ahora me flipo y cuando voy a cerrar el ordenador pienso ¿y qué hago aquí? así que estoy un poco con este problema de dilema que me lo olvido pero siempre cuando te veo me coge mal rollito al final que es buen chaval entonces no sé por qué me dices siempre que sí cuando la próxima vez te diga oye Alex vamos a hacer una de estas me mandas me mandas a la mierda me mola el rollo pero después nos ponemos a hablar de todo esto y dices mal bueno bueno sí que quedamos recuerdas tu viaje de Tailandia ¿no? tu viaje de Tailandia que no lo has metido ahí entre pecho y espalda bueno también hay prácticas en hospitality ¿vale? para sobre todo mucha gente de turismo me contacta con este tipo de prácticas porque están relacionados en cierto modo con su profesión con sus estudios y son remuneradas así que cumplen un poco todos los requisitos ¿no? dicen mira si por lo menos no me voy con una mano de la cita y otra por detrás ¿vale? por me está diciendo Marta por el chat Juan no digas palabrotas no digas palabrotas ah yo no lo he visto que me escapan no pues es por el whatsapp me escribe por whatsapp yo es que estoy aquí a el chat el webinar el whatsapp mis padres por ahí el otro dice Juan eso era privado que jefa se está echando la bronca aquí no hay nada privado aquí todos los trapos sucios se sacan mira Alex como ha sacado los suyos aquí todos los trapos sucios se sacan mira Alex como ha sacado los suyos lo de la sacarte la camiseta lo harás ¿no? hoy también Juan al final de cada comida siempre se sacaba la camiseta los Jimmy Jam para dar un crístico espero que hoy haga lo mismo dependiendo de lo que la gente vote en el chat lo llevaremos al cabo no sé si es un anime esto ha sido una putada on air si es un anime tendré que hacerlo ¿no? pero no espero que no hay mucho hombre por aquí que no creo que le interese el estudiante es el que tiene razón bueno vamos a vamos a centrarnos Alex que se nos va esto las prácticas profesionales tener unos requisitos lógicamente no puede hacerlo todo el mundo tiene que cumplir lógicamente hay que tener un nivel de inglés o sea no puedes llegar allí que te estén hablando la empresa y que no sepas ni por dónde te vienen los tiros tienes que tener un nivel medio alto de comprensión pero es cierto que no piden ningún título que lo demuestre así que es bastante amplio creo que podrías hacer una prueba de acceso en inglés y ellos estudian el caso si sí o si no de acuerdo pero uno de los requisitos que es importante es que se estés estudiando para las PIP ¿no? sobre todo para las profesionales y las profesionales pagadas es que estés estudiando lógicamente algo relacionado con lo que estás pidiendo de prácticas y que no haya pasado más de dos años que terminaste tus estudios si es que no estás estudiando ¿vale? me gustaría que tú me ayudases con esto Alex porque lo de cuánto me va a costar tú mejor que yo porque yo hace muchos años que fui a Australia a estudiar hace 5 o 6 años existía otra moneda y todo entonces cuéntanos un poco los costes lo que es realmente el desembolso por ejemplo en el caso de visado de estudiante que es mayoritariamente lo que la gente coge porque es algo que normalmente encaja un poco con las necesidades del estudiante estándar serían 535 por el visado como bien ha dicho antes Juan que en euros son 370 las pruebas médicas que esto hay que pasarlo sí o sí por el sitio homologado como también decía antes Juan que hay que ir en el sitio adecuado pero no os preocupéis por esto que os podemos indicar y en los billetes normalmente son 1200 incluso puede ser un poco menos si te lo miras con tiempo y miras fechas exactas que normalmente eso es un consejo general que mucha gente ya lo sabe pero normalmente los billetes entre martes y miércoles son más baratos yo aconsejo si vas a estudiar en visa que solo vayas con el billete de ida porque lo que tiene Australia es que te cambia todo te cambia los planes así que bueno en este caso tenemos un acuerdo tenemos acuerdo con con varias compañías con varias aerolíneas entonces si demuestras que vienes con nosotros estudiando el primer cambio de billete es gratuito vale entonces en un momento dado que te pase como a ti que decís cambiar estar más tiempo pues mira esta ventaja que te permite cambiar el billete y alargarlo sin coste añadido correcto entonces yo por la habitación pagaba 180 dólares era individual más o menos 170 180 a la semana después en tema de fianza pagué dos semanas también comida el hecho de trabajar en un restaurante en mi caso me salía más bien de precio porque comía ahí algunas veces y tal pero sí más o menos 80 100 y el móvil con la cuenta que normalmente AXI YouTube ofrece que es la nuevamente la más económica que es lo que nos interesa pues unos 30 hay que tener la idea un poco de por ejemplo yo ganaba unos 700 y pico a la semana 700 y me gastaba pues 300 400 dólares significa que cada semana ahorraba 400 dólares esto como decía antes pues te da un margen que después fue lo que lo que me permitió pues viajar entonces lo que decíamos antes de la tema de calidad de vida sí que es muy caro porque 180 dólares la semana es carísimo comparado con lo que pagamos aquí pero en márgenes de lo que se gana y cómo es la vida ahí mucho mejor que lo que tenemos actualmente hoy aquí siempre con la misma comparación que es muy simple y se ve muy claro que es por ejemplo aquí en España se cobra unos 6 euros la hora por trabajar de camarero más o menos y te equivale a un menú que ni te llega a un menú y de camarero si está bien el trabajo en Australia son unos 19, 18, 19, 20 dólares que puedes tener casi un menú y medio tirando a dos porque había el típico menú este del stick de 10 dólares que te incluía todo y esta es una relación para que veas un poco cuáles son los márgenes y lo que te permiten los salarios ahí entonces este es un poco el resumen que está muy bien especificado aquí sobre todo el tema del gasto inicial sí que es fuerte o sea que hay que tener un buen colchón como alguien preguntaba antes hay que tener todo esto pagado y aconsejo también por supuesto ir con una cantidad de dinero mucha gente pregunta ¿qué cantidad? yo en mi caso para ir bien seguro me fui de aquí con casi 2.000 euros eran 3.000 dólares prácticamente y nunca los llegué a gastar ni la mitad porque como decía antes a la semana y poco tenía trabajo así que desde este momento ya no gastaba sino que me crecía lo que era ¿cuántos? ¿cuántos? perdón Alex ¿cuánto tardaste tú en encontrar trabajo? en mi caso que Marta Caparrós siempre me decía cuidado con esto porque depende y tal yo en mi caso encontré trabajo una semana limpiando platos por supuesto que el trabajo mucha gente dice pero como dije es un buen es una buena manera un buen camino para entrar dentro del mundo laboral y dentro de ahí y haces contactos conoces a locales y es más fácil después de colocarte en mi caso yo insistí mucho porque era para mí una prioridad encontrar trabajo y en una semana y poco encontré trabajo no me costó mucho de hecho me dediqué una hora y media al día una cosa así a buscar trabajo cuando salía del curso de dirección para casa aprovechaba para dejar currículum así que te vas a encontrar gente que tardaba tres semanas un poco más depende de la zona donde vayas pero si bien es muy claro y el nivel de inglés pero bueno para lavar platos bueno no te creas si es importante hay que saberse comunicar pero yo creo que es la perseverancia y el tener muy claro que vas a por ello y si luchas bien y sabes dónde tienes que ir sin perder el tiempo con grandes empresas grandes hoteles y cosas así puedes conseguir un trabajo fácil yo siempre yo siempre doy un plazo más largo porque porque hay una media hay gente que tarda más hay gente que tarda menos entonces hay una media y la media para mí yo creo que entre mes mes y medio dos meses es un plazo medio medio para conseguir un empleo que ya te permita pues el asumir estos estos costes estos precios que estamos hablando de habitación comida transporte y móvil entonces sé que hay gente que lo consigue como tú en una semana pero es cierto que hay gente que por un mes en el trabajo ha habido un poco de confusión perdona eh Juan que me estaban comentando por aquí que había confusión simplemente es lo mismo que podéis ver en el esquema de la pantalla y yo por ejemplo como decía antes me llevé de colchón dos mil euros pero podría haber ido perfectamente con mil por supuesto que con colchón tengas es más tranquilidad pero entre mil y dos mil Juan te parecería bien como consejo como colchón económico si tuvieras que mojarte si tuvieras que mojarte yo lo veo escaso yo creo que yo lo veo que más dos mil más tirando a dos mil que mil dos mil no claro si encuentras en una semana trabajo claro con esta suerte pero yo no yo doy un colchón económico de ten en cuenta que dos mil dólares son tres dos mil euros son tres mil dólares eh pero es que vuela el dinero allí al principio tienes que tienes muchos gastos al principio son más que si también que tienes que dejar una señal para la habitación eh que si tienes que hacer no sé qué que si tienes no sé cuánto entonces eh es que va por un poco depende de cada persona ¿no? y de la media yo siempre hablo de medias entonces yo creo que dos mil euros con todo pagado eh por lo menos también un poco tener tu tranquilidad que a veces incluso es mejor lo que tú dices llegar con mil euros las prisas apremian y eso te hace estar más espabilado y estar más más con la necesidad de encontrar trabajo ¿no? claro pero yo creo que dos mil euros eh más que mil Alex yo tiraría por dos mil a lo mejor yo soy más conservador ¿no? tres mil dólares y y a buscar trabajo como un loco sí es que es un poco es un poco tú miras la tasa de paro y es un 5% realmente si tú vas a machacar ya ya lo sé ya lo sé que es un tema delicado entiendo que depende de cada persona para nosotros es complicado Alex complicado pregunta mucho la gente ¿cuánto es el plazo? pues es que no lo conozco a la persona depende mucho de cada uno entiendo es que depende depende de cada uno entonces que es un sitio con gran oferta laboral esto es una realidad por supuesto si te vas a Byron Bay te vas a encontrar problemas pero en sitios como Surfers o Sydney o sitios así nosotros lo que intentamos siempre sí Alex nosotros intentamos asesorar particularmente ¿no? la persona nos cuenta pues yo me gustaría encontrar trabajo destinado a esto y tal entonces siempre basado en nuestras experiencias personales pues le decimos asesoramos de una ciudad de un tipo de curso o de un tipo de teniendo en cada caso nos podemos equivocar claro que sí de hecho nos hemos equivocado ha habido gente que ha dicho oye pues no he encontrado trabajo aquí a ver habría que habría que analizar caso por caso ¿no? ¿por qué no ha encontrado trabajo esta persona? ¿qué es lo que ha sucedido? pero siempre decimos que el inglés es una barrera muy importante que si tú ya tienes un inglés medio alto y y tienes ganas de trabajar y eres constante y eres persistente como tú comentabas pues creemos que no tendrías por qué tener ningún problema para encontrar trabajo que te des un plazo a lo mejor no es el primer mes que es en un mes y medio pero que vas a encontrar trabajo ¿no? eso es nuestra pero tienes Sidney al lado tienes a Sidney a una hora entonces si no encontras ese trabajo en Bondi en media hora te plantas en Sidney y ahí tienes imagínate la oferta laboral que hay en Sidney no es equiparable a la que hay en Byron Bay en Byron Bay al fin y al cabo es un pueblo ¿que hay trabajos? ¿hay gente española trabajando? sí casi siempre enfocado a hospitality a turismo pero sí que hay claro que hay menos lógico esto es cuestión de probabilidades no no hay que engañar a nadie siempre es más fácil en una ciudad donde hay cien millones de oportunidades que en un pueblo donde solo hay cien esto es una probabilidad bueno no quiero tampoco este es un tema que que ya podríamos ir ya te digo asesorando particularmente ¿no? en cada los destinos los típicos los que más conocemos ostia estoy viendo ahí Hobart bueno en Tasmania no sé ni lo que es pues es el sur de Tasmania que como vayas en invierno surfeas con pingüinos que no está mal lo que decíamos antes es que ir a donde vayas ¿no? no a ver ya te digo que esto de los destinos es es particular en cada caso hay gente que dice yo quiero playa sol y no sé qué pues mira tienes este, este y este otro sitio yo quiero frío y tal se comenta por aquí que Darwin está mal escrito dice quitar esta G ay mano pues sí no sé quién ha sido vale ya diciendo que en cada caso vamos intentando asesorar puede ser que hay gente que diga pues esta ciudad no es la que yo quería bueno intentamos dar unas guías donde damos información intentamos dar unos unos consejos unos todo para que la persona al final es la que es la que hemos perdido a Juan creo eh miraremos si podemos recuperar si no sigo yo con la explicación este hombre no para de Juan se fue a dormir y el tío es la tercera vez que se cuelga sí que lo organizaba así mira yo bueno me quedo solo en todo caso como comentábamos vamos a quitar la G de Darwin y estas son las ciudades eh más interesantes para ir aunque yo desconocía totalmente lo que era Hobart sí que es verdad por temas de estudios y de y de cursos y tal igual que Sidney Melbourne Brisbane Perth y Goldcoast son las mejores eh para poder encontrar pues una buena oferta laboral varias escuelas para poder decidir eh cuál es la mejor hay más competitividad esto con va a tener más opciones y de y de más calidad eh entonces ah como se caracterizan pues podéis hacer un poco la idea y cuál se ajusta más un poco a las características o a lo que buscáis como podéis ver eh Sidney es la ciudad más grande y poblada de Australia es una ciudad muy europea es muy bonita la ciudad eh lo bueno de esta ciudad es que por ejemplo es una ciudad eh como decía muy de muy europea en el sentido de que es muy eh desarrollada tiene grandes edificios es una ciudad muy limpia muy cosmopolita pero sí que la verdad al lado de justo de Sidney nada 15 minutos y como comentábamos ahora que es una playa que no tiene nada que envidiar a lo que sería casi formentera por tema del agua de 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 lo que sería la la misma playa de de que es muy bonito entonces esto choca un poco en el sentido de que de que estás en una ciudad muy eh muy ciudad con una playa muy muy tropical como diría yo entonces esto choca un poco entonces eh hay como decíamos pues mucha cultura eh muchas culturas muchos estudiantes que vienen sobre todo a Sidney para estudiar para trabajar mucha diversidad como decía por ejemplo con el tema de del sur de las playas hay muy buen surf sobre todo Bondi es muy famoso y justo al otro lado también para los más surferos yo creo que es un buen destino para para surfear agua muy fría eh creo que Juan está a punto de volver buen clima y eh la oferta laboral yo creo que es de las ciudades con con mejor con mejor mira Juan 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 no tío estoy haciendo tus slides pero si es que deja de echarme no paras de echarme que te echo yo que te echas tú si quieres estar solo me lo dices eh si te quieres quedar solo con todo esto me lo dices un poco pero es que me veo más guapo con la pantalla grande eh no sé que pasa la conexión si estaba explicando un poco Sidney eh la diversidad cultural ciudad más grande más oferta de trabajo es una ciudad que choca por lo cosmopolita metropolitana que es porque es una ciudad muy desarrollada pero a pocos minutos tiene playas que son casi paradisíacas y esto a mí es de las cosas que me chocó más yo creo que como ciudad eh completa mucho general las necesidades de los estudiantes justo dicho todo esto yo creo que puedes tirar tú a la a la siguiente ciudad venga si no nos entretenemos más pero sí decir que Sidney es uno de los destinos favoritos de nuestros estudiantes de hecho Alex me he quedado como 5 minutos hablando yo solo de de Sidney pensé que el que se había ido eras tú y me he quedado aquí solo me dice Isa no que no se te oye tonto bueno bueno venga va Melbourne ¿no? es la siguiente Melbourne para mí es Melbourne es la ciudad de Australia mi ciudad favorita ya cuestión de gustos pero para mí es cierto que el clima es una locura esto es lo que tiene Melbourne que te levantas a 17 grados y te puedes acostar a 36 te ha hecho lluvia vientos te ha hecho todas las estaciones en un día pero para mí es una ciudad muy cosmopolita y tiene mucho encanto oferta laboral que seguro que es lo que nos pregunta todo el mundo muy parecida a la de Sidney al fin y al cabo es una ciudad y es cierto que la pega para los amantes del surf o de la playa pues queda un poco lejos el tema de la playa pero a mí personalmente me gusta mucho y si mucha gente me pregunta porque no sabe si una u otra yo lo único que hago es dar las dos opciones y por lo general suelen ir a Melbourne y que están bastante encantados la gente de Melbourne tengo que decirlo que están muy felices es cierto que en invierno es durillo se hace fresquito es frío ¿no? es fresquito pero claro yo aquí estoy acostumbrado a lo mejor te vas tú Alex que estás allí en Barcelona con tus 18 grados y claro te estás acordando de mi madre toda tu experiencia pero... estoy acostumbrado a estar en un piso que se nos ha roto la calefacción hemos pasado todo el invierno así así que estoy preparado para todo ya bueno pues nada cuando quieras te vas para Melbourne Brisbane es un destino que está ahora mismo hicieron hace poco lo de españoles en Brisbane españoles en el programa por cierto salió uno de nuestros estudiantes por ahí Carlos un cachondo y... está en auge en Brisbane la verdad que... claro la temperatura no tiene nada que ver con la de Melbourne está a dos mil kilómetros norte pues casi casi como si te vas a otro continente yo estuve un par de veces en Brisbane y es una ciudad muy común tiene muchas zonas como de campus entonces yo creo que permite mucho la opción de... a los estudiantes de poder vivir ahí la única cosa que a mí me tiró un poco atrás quizá es que era una ciudad muy tranquila pero quizá porque la visité durante el día a días de cada día entonces es una visión que quizá es equivocada pero sí que es verdad que en cuanto a... a la ciudad es muy bonita tiene zonas muy verdes está lleno de universidades y es un buen destino para estudiantes yo creo que es un muy muy buen destino sí para estudiantes es muy buen destino y también trabajo la oferta laboral es más amplia que en otras ciudades más chiquititas lógicamente lo que apuntas es muy bueno lo de los campus es cierto tiene el Brisbane un poco para que os hagáis una idea el business center y luego pues todas las residencias a la periferia entonces la vida la haces siempre en el centro en el business center y... y andando estás nada cinco minutos de toda la zona verde y tal sí, la verdad que sí yo creo que hay una cosa muy importante dime, dime es que lo mío es una tontería pero muy importante suéltala no lo hemos remarcado en las PPT's pero sobre todo tener en cuenta que en todas las ciudades hay barbacoas públicas esto a mí me flipó porque si montas una barbacoa pública aquí en España yo creo que dura diez minutos te la llevas para casa ahí están y nadie se las lleva así que... bueno, muy útil muy útil para nosotros, Alex cuando hacemos las barbacoas de Osi Youtube todas esas fotos que sale todo el mundo ahí en la barbacoa la gente nos pregunta pero que habéis montado una... no, no, están ya ahí están ahí, están ahí, están ahí, son eléctricas con un botón, compras en el súper, nada, unas salsichas y el bocadillo y te montas ahí tu barbacoa delante de la playa y sale bien, la verdad es que es un puntazo esto para el próximo webinar yo creo que deberíamos ponerlo venga te lo copio lo pongo no tendrás algunas fotos o si no sacamos algunas fotos de, ya te digo, de nuestro blog con los estudiantes ahí y comentamos un poco de las barbacoas para hoy lo vamos a dejar, ¿no? bueno, ya está comentado vale, vamos a Golcos nos vamos a la playa kilómetros y kilómetros de playas la verdad que sí variedad de fauna y flora estabas tú allí, ¿no? Alex yo sí, bueno, conté lo del pájaro hostia, no me acuerdo como se dice en castellano el ratpanat el murciélago hay murciélagos de medio metro yo no sé si en Bayron pero hay murciélagos que cuando se apoyan al árbol el árbol recae un poco después se llama canguros y tal pero hay bichos raros, hay bichos raros sí, bueno, pros y contras mucho turismo yo siempre digo que Golcos es muy estacional vale, tiene su punto auge que sería diciembre, no enero noviembre, diciembre, enero la estación se alarga pues el verano que empieza septiembre, bueno, empieza buen tiempo vamos a decir primavera desde septiembre hasta mayo yo creo que es la época buena de Golcos luego baja en invierno porque es muy turístico y tiene menos oferta laboral lógicamente durante esa época así que yo siempre a veces les hago un mirado, ¿no? de estudio, es decir, pues durante los primeros seis meses te vas a Golcos tienes allí el tema de de las playas, del buen tiempo oferta laboral y luego a lo mejor en invierno que es cuando baja la temporada pues te vas a una ciudad en Sydney o Melbourne me gusta mucho esa combinación vale vamos un poquito más rápido también y nos vamos a que es otro de los destinos es muy en auge poco desconocido porque yo te digo que la gente más conoce Sydney y Melbourne se tira más para allá por el hecho de que también está un poco aislado está justo en la otra costa nos vamos a la costa oeste y es básicamente un pueblo o sea una ciudad minera, claro ha nacido en base a la minería nos comentan que que hay trabajo el tema de la de trabajo la colaboradora de allí nos comenta que casi todos nuestros estudiantes encuentran trabajo rápido digo casi porque no lo voy a decir al cien por cien pero que se encuentra trabajo bastante fácil pues es un destino a tener en cuenta vale lo que te digo que está un poco lejos si luego quieres moverte a otra ciudad por ejemplo la combinación de Gold Coast Brisbane Gold Coast Melbourne pues es más complicado pero bueno yo no estuve pero por lo que me han hablado siempre me han comentado que es una ciudad muy bonita y playas increíbles y antes de ir a Marta Capaz comentaba que había una gran posibilidad de trabajo también ahí o sea que es una buena opción aquí están nuestras redes sociales un poquito de publicidad de publicidad por lo que veo nuestro Facebook nuestra web he visto que en Twitter habéis comentado se comentan los piropos de la madre de Alex he leído el hashtag cual es Marta cual es el hashtag de amepiroastash para amepiroaustralia a míalo aquí bueno yo creo que es el momento Alex de dar paso a nuestra compi nuestra compañera Isa que ha estado haciendo un trabajo ahí por detrás de las cámaras increíble conectamos en directo hola chicos hola hola Isabel hola Isabel mira mira todo el mundo te saluda llevo aquí un rato leyendo en el chat y la verdad es que me estoy meando de la risa yo me esperaba que iba a ser todo como muy serio muchas preguntas que me iba a volver loca pero bueno veo que al final como nosotros os apetecía pasar un buen rato y hablar de bueno de Australia y de y de vuestra aventura o sea que que bueno Isa 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 date prisa que risa lo fichamos bueno chicos pues a ver he seleccionado las preguntas más genéricas que yo creo que al final son las que les interesa a todo el mundo y como hemos comentado al principio el que tenga preguntas más particulares por favor nos mandáis un email a hello arroba perdón arriba arroba es una pregunta muy común entre ellos Eduardo Martín la preguntaba es esta experiencia australiana solo dirigida a jóvenes parece ser que hay varias personas de 30 y pico y bueno y se preguntan que si ellos también pueden disfrutar de Australia a pesar de que la portan holiday y las fracas están limitadas para 30 años no te toque ir a Australia me está llamando viejo yo creo que más que la edad hay que tener mente joven y aventurera la edad no es un problema ni mucho menos al contrario lo que sí que hay que tener es mentalidad aventurera que quizás se relaciona a veces con gente joven pero yo creo que hoy en día con la globalización que hay la facilidad de conexiones que hay ir de un sitio a otro el tema de la edad o la situación tuya es lo de menos es mucho de querer a ver exacto y depende un poco también de la la experiencia que quieras vivir hay gente que a lo mejor con 48 años pues no es la edad más apropiada para ir a Australia a empezar a trabajar de plaga platos yo fui con 30 y estuve trabajando de friega platos no creo que haya una limitación de edad pero sí es cierto que depende un poco hay que tener un poco de cabeza y decir bueno yo tengo unas limitaciones hace poco me contactó una señora que va a ir para allá a estudiar jubilada entonces ella lo que quiere es pues sus ilusiones estudiar un curso de inglés que huevos tiene este chico eh no para de colgarse lo hace a propósito ¿verdad? bueno Aleix voy a buscar cuando no le gusta la pregunta corta si, si que bien se lo muestro ¿por dónde se había quedado? a ver eh ha estado hablando de estaba con el tema de la edad y estaba haciendo su ejemplo de los 30 que fue ahí como decía él dependiendo también un poco de que serás o que vas a buscar ahí en todo caso eh dependiendo de cada de cada caso eh hay unas cosas que quizá te limitarán o no para mí creo que la edad no es un problema al contrario ¿no? eh si por ejemplo tienes más de 30 y tal y te estás pensando hacer esto para para aprender inglés yo creo que en tu vida eh perder bueno que para mí no es perder es ganar eh de experiencia marcharte para medio año o un año para volver con un valor añadido creo que es algo más positivo que otra cosa así que yo este estereotipo de la edad te corta el rollo no 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 nos gusta en ausia muy bien a mí tampoco me gusta pasa a la siguiente pregunta leis que yo creo que aprobado ¿no? la primera exacto que esto también la puedes contestar tú el tiempo mínimo de estancia recomendado ¿qué opinas? antes lo comentábamos con Juan ¿no? si sobre todo yo creo que mayormente para responder a la mayoría normalmente lo la gente va ahí para aprender inglés dependiendo un poco de tu base que tengas eh eh ¿necesitas más tiempo o no? lo que está claro es que si vas un año ahí y vives con gente que no habla español y que estás a tope con el curro porque en el trabajo se aprende muchísimo inglés porque la presión de tener que entender al tío que tienes delante que te está hablando en inglés más el vivir y tener que explicar lo que te ha pasado en el trabajo y además con el que en un año vuelves con el inglés tremendo por ejemplo en mi caso que ya tenía una base de inglés que había estado en fuera de inglés y tal con medio año me permitió dar un salto de inglés que hoy en día me sirve perfectamente a nivel de business en mi trabajo muchos de nuestros clientes o gente que trabaja con nosotros son de fuera y el inglés que tengo es más que suficiente para poder trabajar y ser y tener un nivel adecuado para responder a las necesidades así que espero responder es una pregunta un poco ambigua así que pero bueno, más o menos de media Juan está de acuerdo creo que sí, ¿no? sí, sí, sí vale, Juan, pues venga, ya te has tomado el cubatita 2 a 0, 2 a 0 otra vez, me gusta quedar solo hablando pobre señora, no sé hasta qué punto habéis escuchado bueno, ya hemos cambiado de pregunta lo que han preguntado también varias veces es cuál es el precio medio de los cursos de inglés curso de inglés depende del tipo de curso pero vamos a poner el inglés general vienen a ser unos 3.000 dólares por 3 meses 1.000 dólares al mes a ver, depende, siempre pero bueno, hablamos de medias de medias, vale, perfecto también nos preguntaban cómo funciona el sistema sanitario en Australia para ti en mi caso, si recuerdo bien, primero de todo tener en cuenta que tienes que pasar la prueba sí o sí médica y cuando entras queda junto el colegio o vosotros mismos necesitas un seguro básico a ver, lo hemos comentado sí, lo hemos comentado existen varios aseguradoras pero tiene que ser uno en concreto, vale homologado para el visado de estudiante nosotros aconsejamos uno que tiene una cobertura muy buena y es más baratito que los demás siempre mirando un poco por el estudiante las coberturas las puedes poner tú hay un mínimo, pero las coberturas tú puedes ponerlas y ampliarlas así que es obligatorio tienes que tener seguro médico sí o sí, después hay seguros básicos que te cubren pero tiene que ser uno específico, no vale cualquiera esto lo hemos comentado antes no te sirve tu seguro si por ejemplo estás en Sanitas esto no te sirve por más que tenga una cobertura internacional que de hecho está bien que después tengas esto por si te pasa algo así y tal que tengas un seguro internacional de una buena compañía pero para estar legal en Australia necesitas este seguro que te lo determinan ellos mismos exacto aquí está preguntando Juan al hilo de este tema que si la prueba médica la requieren solo algunos visados específicos o siempre te la tienes que hacer los exámenes médicos los exámenes médicos dependen del visado hay unos exámenes médicos para el visado de estudiante y hay otros pruebas médicas para otro visado en particular pero realmente el que nosotros siempre manejamos que es el de estudiante es siempre mismo las pruebas médicas son una radiografía del tórax y unos análisis de orina junto con una revisión médica como un doctor algo bastante sin tener mucho aprovecho para decir que aprovecho para decir que nuestra pompi María tiene un blog donde va contando toda su experiencia desde antes de venir a Australia hasta que se fue y uno de los vídeos habla con un doctor de Barcelona y le explica exactamente en qué consisten las pruebas y bueno y todo el proceso que hay que seguir así que si nos buscáis en YouTube en nuestra cuenta corporativa ahí podéis ver todos estos vídeos ¿Qué más? Aquí lo pregunto varias veces ¿Os suena más o menos el precio del seguro médico mínimo por mes? ¿Cuánto era? ¿Pueden ser 40 o 50 dólares? Sí, está por ahí 35 o 40 dólares al mes depende todo depende pero bueno para coberturas mínimas por ahí va Ok, perfecto cambiamos Tema de sponsors de trabajo en algún momento han comentado también y de trabajos cualificados que yo creo que se puede comentar todo junto Sí, esto ha estado hablando Alex de los trabajos de Diswaser, babysitter y todos estos yo creo que estos son los trabajos que Alex se refiere cuando tú llegas todavía tienes pocos nociones de inglés o inglés todavía no está a la altura de afrontar una entrevista personal en una empresa entonces pues son los más a mano los más fáciles de conseguir también es cierto que con el viseado de estudiante al tener la limitación de 20 horas de trabajo legal a la semana pues en algunas empresas les interesa el puesto a tiempo completo yo creo que una vez que vas cogiendo más experiencia por lo menos cuento mi caso cuando llevas más tiempo en Australia ya vas viendo cómo funcionan las cosas y adaptas más al idioma la cultura la vida en Australia pues ya puedes optar a otros trabajos también el tema de los contactos tu red de contactos a medida que estás viviendo más tiempo allí va siendo más amplia y te van ofreciendo a lo mejor más oportunidades de salir de estos trabajos no cualificados y poderte labrar un futuro en una empresa por lo de la sponsor no es complicado para una empresa australiana hacer un sponsor pero es cierto que los sponsors no los regalan parece como que vas a Australia te encuentras un trabajo y te dan el sponsor y te quedas así tan feliz ojalá pues así es difícil pero no imposible existen ya como he comentado antes ciertas profesiones que a lo mejor son más susceptibles de conseguir sponsor conocemos mucha gente que de cocinero pues el restaurante donde estaba trabajando le ha hecho el sponsor otros que lo han intentado pero porque el como el sponsor tiene requisitos pues no cumplía esos requisitos mínimos es complicado vuelvo a decir un poco el tema de particularizar y decir a ti tú vas a conseguir el sponsor y tú no yo creo que hay ciertas profesiones por ejemplo la ingeniería informática que también es muy susceptible de encontrar un trabajo en Australia cualificado y que consigas el sponsor no sé, estoy viendo el chat y algunos han preguntado del tema de cómo está el tema de los médicos, enfermeros el tema de medicina una de las barreras es el tema de la convalidación convalidación de los estudios no es llegar allí y convalidar tu título y ponerte a ejercer normalmente en el 99% de los casos existen unos cursos fuente a la hora de convalidar entonces puede que te exijan completar 1 o 2 años en la universidad australiana cosa que es bastante caro hablaba hace poco con un fisio que está en trámites de todo esto y me comentaba que le exigían muchas cosas y que se lo ponían bastante difícil no imposible vuelvo a decir pero que no es sencillo creo que hay ciertas profesiones más fáciles o más susceptibles que otras pero por ejemplo tenemos el ejemplo de otro estudiante, ex estudiante nuestro que estuvo estudiando aquí que es enfermero que no consiguió convalidar aquí todo pero que ahora mismo está en Inglaterra trabajando como enfermero hay que decirse aprender inglés te abre muchas puertas Alex lo puede certificar vale, perfecto siguen preguntando cosas relacionadas con los sponsors con sectores concretos no sé si queréis entrar al detalle o es demasiado específico ya yo creo que ya hemos comentado un poco esto hay ciertas profesiones más concretas vale, perfecto pues tienen vuestro contacto para hincharse a preguntas concretas Juan, hace poco hicimos una charla presencial aquí en Barcelona y tú comentabas con los participantes la posibilidad de ir a Australia a estudiar un máster o un posgrado titulación superior la recomendabas mucho creo que es una buena ocasión para comentárselo a los participantes de hoy porque alguno también ha preguntado cosas de máster vale, es otra de las posibilidades que junto con las prácticas de empresa pues cuando yo fui a Australia no teníamos conocimiento de ello no hay una web que te informe de todo esto y cuando te llevas tiempo viviendo allí dices, qué pena qué pena a lo mejor no haberme venido aquí a estudiar mi posgrado y la de oportunidad es que la de puertas que se me hubiesen abierto en Australia pero bueno, ya no solo en Australia sino que la educación australiana tiene muy buena fama internacionalmente pero es cierto que tú al estudiar tu posgrado o tu grado en Australia te brinda la posibilidad de aplicar por un visado de trabajo por dos años en esto sí que voy a hacer hincapié y sí que me voy a mojar si completas tu grado o tu posgrado en Australia con este visado de dos años es muy sencillo optar por un sponsor están como locos porque te quedes, se te rifan tenemos gente que les han ido directamente al posgrado antes de acabarlo para que trabajen con ellos y hacerles el sponsor en cuestión de un mes esto es una realidad, es verdad, es cierto que es caro es muy caro, sin decir que sea fácil pero yo creo que la inversión lo merece, siempre lo recomiendo y bueno, la verdad es que hablando con gente de este centro que daba posgrados en cuanto a los precios no era muchísimo, muchísimo más no era algo disparatado así que yo creo que es una opción muy a tener en cuenta y no descartarla porque hoy por hoy formarse en el extranjero creo que es una ventaja competitiva con respecto a otros candidatos y si te abre bastantes puertas vale, perfecto que más, también me han preguntado varias veces sobre la opción de irte como au pair y la posibilidad de vivir en casas con familias Marta ya ha contestado algo aquí vía chat pero si quieres añadir algo sí, nos contacta pues mucha gente con el tema del au pair es que no existe un visado para irte de au pair realmente la combinación es o haces un visado de estudiante o te haces un visado de work and holiday nosotros no tenemos ningún tipo de colaboración con ninguna agencia de au pair siempre recomendamos las típicas que aparecen por la red y mucha gente primero contacta con esta familia llega a su acuerdo y luego contacta con nosotros para el tema del curso y así poder trabajar legalmente mucha gente confunde pues es que yo no voy a recibir no hay un intercambio económico nadie va a pagar pero está considerado como trabajo en Australia entonces nosotros siempre recomendamos hacer las cosas bien lógicamente y con un visado apropiado si vas a viajar y vas a hacer turismo visado de turista que vas a Australia porque quieres trabajar visado de trabajo de alguna forma con visado de estudiante, work and holiday pero hacer las cosas bien ¿qué opciones hay? muchas, la verdad que en Australia se estila mucho el tema del au pair hay mucha gente hay muchas familias australianas que ven con buenos ojos que vengan españoles para cuidar de sus hijos y de paso, ¿por qué no? enseñarles un poco de español que también está de moda en Australia así que es una buena opción también perfecto en cuanto a la work and holiday alguien preguntaba si está disponible para los colombianos he visto que está nuestra compañera Paula Valenzuela por aquí en el chat no, desgraciadamente no no está disponible para colombianos no está disponible tendrán que quedarse con otro tipo de visado los españoles hasta hace tres meses que no teníamos son acuerdos bilaterales y a veces hay y a veces no esto son cosas de gobierno no atañan a nosotros no es porque no queramos perfecto alguien también preguntaba por el visado de pareja que no lo hemos hablado es cierto, mira, hemos hablado del visado de pareja es otra de las opciones tú fuiste, ¿no? con pareja Ale y Servié fue más adelante, pero mi visado no lo hice con esto aparte que yo lo explicaba esto mal porque yo había entendido que había que justificarlo con fotos así que iba explicando todo el nuevo aeropuerto con el álbum de fotos del verano del año tal y no sé cuánta gente se quedó con esto no, no, pues no vale hay que justificar necesitas un documento oficial que demuestre que existe esta relación que de verdad existe que no te la has inventado que es tu pareja, ¿no? P.A.C. por ejemplo, una hipoteca que aparezcan las dos personas como titulares empadronamiento conjunto desde hace un tiempo que ya se demuestra una convivencia una cuenta corriente con juntas necesitan al final algo oficial ¿vale? Lógicamente pareja de hecho hacerse pareja de hecho y demostrar que llevas una relación de unos meses hay gente que se hace pareja de hecho solo por el tema de la visa no me ha llegado a pasar con el hecho de pareja uno puede tener el estudio en visa y el otro no hace falta que estudie y tiene el derecho de cuatro horas al día de trabajar, ¿no? sí, eso es así exacto, Alex claro, esto es importante porque te interesa tanto sí, está bien que lo remarques es un visado un tipo de visado en el que tú incluyes a tu pareja a tu partner ¿no? entonces solo uno de ellos tiene que estudiar y la otra persona pues goza de las de las virtudes y de los digamos beneficios que lleva a la cabeza de los beneficios de la visa de estudiante ¿no? trabajar 20 horas legalmente en fin pero no tienes que asistir a ninguna a ninguna clase esto lo hacen algunas parejas que es gracioso que se combinan pues yo al principio estudio tú estás de vacaciones o de trabajo y luego al revés tú estudias y yo me hago mis vacaciones o mi trabajo así que se se compagina muy bien esto también ayuda mucho para las parejas que no estén todo el día juntos ¿me entiendes? porque ir a Australia para estar con tu pareja todo el día aprender inglés no se aprende gástate el dinero en otra cosa claro claro destinar el dinero a otra cosa mejor porque es mal gastarlo intenta pues mira esta combinación me pareció muy inteligente por parte de una pareja que lo hizo y no estaban todo el día juntos ni en la misma clase ni en mi pareja y es una opción que abarata los costos sí y da una oportunidad pues para a lo mejor a lo mejor compartir gastos vale también uno decía se puede trabajar más de 20 horas a la semana con el estudio en visa bueno ya que comentamos esto de las horas se trabaja 20 horas semanales y cuando estás de vacaciones es libre ¿no? las horas que puedes trabajar sí lo limitar a 40 horas semanales porque piensan que es la jornada laboral pero sí 40 horas a la semana en tus en tus épocas de vacaciones bueno en realidad el visado de estudiante dice que 40 horas cada dos semanas entonces hay muchos estudiantes me dicen oye si una semana es 25 y la siguiente 15 pero bueno a ver no creo que estés haciendo cometiendo nada ilegal ¿entiendes? pero son 20 horas a la semana e intenta hacer 20 horas a la semana porque hay ahí no sé un vacío de 40 horas cada dos semanas yo me las distribuyo no sé hasta qué punto es así yo creo que mejor decir 20 horas a la semana y así todos más tranquilos perdón un inciso aquí la señora Noemi gracias por el comentario porque hace que no me sienta tan inútil dice creo que mejor dice con el contrato de alquiler cuenta del banco conjunta y álbum de fotos a mí me ha servido así que señores álbum de fotos para aeropuerto pero hay un contrato de alquiler Alex no confundas bueno pero el álbum de fotos está ahí está ayuda el alquiler sin álbum de fotos al final la gente me va a escribir me va a escribir la gente diciendo yo escuché a les que con el álbum de fotos tiene que ver bueno pues a ver damos un par de minutos más por si alguien tiene alguna pregunta que la plantea en el chat porque si el resto de preguntas que se han ido planteando yo creo que eran muy particulares así que no no podemos entrar al detalle porque a ver si decía alguien por ahí Noemi creo que ha sido para casos más particulares voy a escribir porque yo ya me estoy haciendo un lío no me extraña con tanto álbum de fotos por aquí álbum de fotos por allá creo que lo mejor sobre animales Nuria Navarro sí yo creo que lo mejor es que escriban e-mails ya más particular de cosas chicos ya nos pasaríamos aquí toda la noche que estamos muy a gusto pero que no no bueno ya llevamos dos horitas yo la voz y la cabeza ya empiezo a tenerlas un poquito exactamente vale entonces tomo la palabra yo por último para para deciros que como esta era nuestra primera charla online hemos contado con la ayuda de de una tienda de skate online se llama State ahora mismo quiero quiero compartir con vosotros un link porque nuestros amigos de State nos han regalado una sudadera que vamos a sortear entre todos vosotros lo podéis ver aquí en el link que acabo de poner en el chat una sudadera súper chula y además nos regalan un 20% de descuento en todas las compras la tienda la verdad que es muy bonita para los que estéis en barcelona está en gracia para el resto pues podéis visitar la página web participar en el sorteo y beneficiaros de ese 20% de descuento queremos dar las gracias desde aquí a a jose de State y por eso para dar las gracias también a vosotros dos Juan y Aleix Faimino y Cansado como yo les llamo lo habéis hecho muy bien y sobre todo a todos porque esto ha sido gracias a ti yo recuerdo que tengo de Australia yo también lo subasto que es tan un recuerdo muy preciado viene con algo de fotos bueno eso hay que comprarlo para saberlo y que sobre todo muchas gracias a todos los participantes por interactuar tanto en el chat y por estar tan de buen humor y hacerme pasar un buen rato y que repetiremos sin duda bueno repetiremos yo voy a tener que primero pagar la factura de internet porque pareces catalán tú lo he pasado mal me estaba sudando bueno preguntan por ahí una charla en Bilbao una en Tenerife pero si ya estamos en el webinar es como si estuviese allí yo es como si estuviese ya en Tenerife mejor charlas online dice Marta Caparros muy bien claro a ver que se manifieste alguien de Colombia o alguien de Latinoamérica seguro venga y no hemos tenido ni que ir bueno a ver espera un momento Juan yo no lo veo mal yo no lo veo mal organizar una charla directa en Colombia si nos lo pagan yo encantado a mi si me invitan a ir para allá si Paula se hace un besito Paulita mira a mi me invita Alex a ti no perdona yo prefiero cena yo prefiero cena con Aleix dice Lorena ¿de dónde eres? porque si hay charla oye es verdad momento momento lo de la camiseta ¿qué? pedimos votos ¿quién quiere que Juan se quite la camiseta? ¿quién quiere que Juan se quite la camiseta? uuuh que lindo si se superan si se superan los votos Juan tiene que sacarse la camiseta por chile y un corazoncito Juan y Aleix creo que quieren los dos si tenéis la camiseta no hemos dicho Juan están empezando a desconectar eh están desconectando chicos menos uno menos uno Dios no lo hagas eh no lo hagas Juan no lo hagas Juan no a ver perdería un poco la profesionalidad del tema pero a lo mejor me viene que decir que AusYoutube es único AusYoutube es único eh a lo mejor para la próxima charla superamos superamos el número si se convierte en viral dicen eso seguro sin duda eso se lleva ahora bueno no va a ser eh pues nada eh lo dicho muchas gracias y yo me despido gracias Isa por todo el trabajo por detrás que no se ha visto y esto ha sido un éxito gracias a ti y bueno repetiremos pues si repetiremos Alex yo creo que ya puede estar solo no hace falta ni que venga yo cuando yo me he ido cuando yo no estaba lo has hecho muy bien recomendaba a la gente que fuera con el álbum de fotos en el aeropuerto eh que no se que si yo creo es importante el apoyo moral que tenemos aparte que hacemos un buen equipo los tres bueno agradecerte a ti Alex eh tu participación y tu tu inestimable ayuda y tu inestimable experiencia personal y gracias a vosotros gracias a vosotros vamos a cortar esto porque podemos estar así toda noche y empezamos ahora con el rollo este ¿no? gracias Juan eres una persona increíble bueno chicos yo me despido desconecto desconectamos gracias a todos gracias a todos bye bye pues haremos la presentación en breve seguir nuestras redes sociales porque porque iremos actualizando con esta presentación y con gracias a todos